¿Y yo qué puedo hacer? De José Campanari, ilustraciones de Jesús Cisneros, OQO Editora. En la cuarta planta de un edificio sin ascensor, de un barrio con calles arboladas, de una de esas ciudades atiborradas de gente, vive el señor X. Todas las mañanas, mientras toma el desayuno, el señor X lee el periódico, sin saltarse un punto ni una coma. Algunas noticias no le mueven un pelo, otras le dibujan una sonrisa, y muchas le dan escalofríos, desde el dedo gordo del pie hasta la punta de la nariz. Entonces, el cuerpo se le llena de preocupaciones. Después de desayunar, el señor X, lleno de preocupaciones, se mete en la ducha. Mientras se enjabona, una pregunta empieza a darle vueltas a la cabeza. ¿Y yo qué puedo hacer? Cuando sale del baño, lleno de preocupaciones, y con la pregunta dándole vueltas a la cabeza, se asoma a la ventana para ver cómo está el tiempo. Pero la pregunta le tapa los ojos, se le mete en la nariz, le entra por las orejas, y el señor X no puede ver, ni oler, ni oír. Entonces, el señor X cierra la ventana, y se viste con esfuerzo. Tan lleno de preocupaciones está, que la ropa le queda un poco ajustada. Finalmente sale de la casa, y se va en coche al trabajo. Durante todo el día, el señor X es incapaz de concentrarse. Lleno de preocupaciones, lleno de preocupaciones, y con la pregunta dándole vueltas a la cabeza, es difícil hacer las cosas bien. Cuando acaba de trabajar, vuelve a casa, y después de cenar, se va a la cama. A veces, las preocupaciones no lo dejan dormir. Una noche, después de lavar los platos, lleno de preocupaciones, y con la pregunta dándole vueltas a la cabeza, el señor X se sentó a leer en el sofá, y tan cansado estaba, que se quedó dormido con la boca abierta. La pregunta, vio el agujero, y entró tímidamente, solo por curiosidad. Después de pasearse por el paladar, y jugar con la campanilla, se acomodó en la lengua, y se quedó ahí, toda la noche. A la mañana siguiente, el señor X despertó un poco tarde, leyó solo los titulares de las noticias, se duchó a toda velocidad. Luego, se asomó a la ventana, y pudo ver el cielo claro, oler las flores del balcón de la vecina, oír el canto de los pájaros. Entonces, abrió la boca, y de la punta de la lengua, salió la pregunta, ¿y yo qué puedo hacer? La vecina del tercero, salió al balcón, y dijo, ¿puede comprarme el pan? Me duele una pierna, y no soy capaz de bajar la escalera. El señor X no pudo decir que no, y antes de que cerrara la boca, la pregunta volvió a acomodarse en la punta de la lengua. Al día siguiente, cuando el señor X iba a montar en el coche, la vecina del primero, salió gritando con su hijo en brazos, ¡mi niño tiene mucha fiebre! Entonces, el señor X abrió la boca, y la pregunta salió, ¿y yo qué puedo hacer? La señora se acercó, y dijo, ¿puede llevarme al hospital con el niño así? ¡No me atrevo a conducir! El señor X no pudo decir que no, y la pregunta volvió a acomodarse en la punta de la lengua. El domingo, mientras paseaba por el parque, al pasar junto a un anciano que estaba sentado en un banco, el señor X escuchó un ruido extraño. El anciano lo miró y dijo, ¡ay, es mi estómago! Hace días que ruge como un lobo, pero no tengo nada que darle. El señor X, que ya sabía lo que tenía en la punta de la lengua, abrió la boca, y la pregunta salió con fuerza, ¿y yo qué puedo hacer? El anciano sonrió, primero con los ojos, luego con la boca, y dijo, ¿puede invitarme a comer? Al señor X le pareció buena idea, y se fueron a casa a preparar una suculenta comida. Desde entonces, todas las mañanas, mientras toma el desayuno, el señor X lee el periódico, sin saltarse un punto ni una coma. Algunas noticias no le mueven un pelo, Otras le dibujan una sonrisa, y muchas le producen escalofríos, desde el dedo gordo del pie, hasta la punta de la nariz. Pero, el cuerpo ya no se le llena de preocupaciones, porque sabe que en la punta de la lengua, tiene la pregunta dispuesta a salir. También sabe que siempre que la pregunta sale de su boca, alguien le contesta.